Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y como pueden ver, en esta ocasión tenemos un episodio especial de Esquina del Cine, donde vamos a platicar con el director José Ángel Paredes y el actor Jorge Varas, está chistoso. Antes de comenzar... Bueno, la razón de este episodio precisamente es la entrevista con ellos dos, porque el próximo 26 de enero en el Cine Tonalá, Tijuana, van a presentar la película Amir, dirigida y producida y escrita por el señor Paredes en compañía del señor Brijanes y Marda Riola y protagonizada por Jorge Guevara. Y también porque en Esquina del Cine estamos tratando de hacer estos episodios especiales. Si recuerdan, ya tuvimos una entrevista con Gilberto González Penilla por Los Hamsters. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el interés de mostrarle al público también las producciones que se están haciendo en Tijuana, largometrajes, que los conozcan. ¿Por qué? Porque habla de la ciudad, por diferentes situaciones, ¿no? Porque son producciones también independientes que, en este caso, pues tienen la oportunidad de verlo en Cine Tonalá y en algunos otros. Pues estuvo en algún momento en la Cineteca también. Sí, en San Diego, ¿no? Tienen fondos propios, no ninguna institución, este, ningún IMSCINE ni nada la produjo. Es una película que hicieron entre amigos y que, de algún modo, alude a este como estilo Mumblecore, que dicen de cine independiente gringo, cuyo personaje que tenemos aquí enfrente es uno de sus artífices, por así decirlo. Kevin Smith. ¿Qué pasa? Hoy se cumplemente años de Chasing Amy, ¿eh? Sí, Chasing Amy es una de las películas que más se produjo a mí. Y que te influenció. Entonces, vayamos por... Era el destino, era el destino. Vayamos por partes, porque también está muy interesante cómo fue creciendo el proyecto, porque realmente, tú Jorge, estabas desde el principio, pero no eras el protagonista, después de ser el protagonista. Este, has andado muchas cosas en medios y también eres punk rocker, y algo tiene que ver ahí la película, pero bueno. Bueno, señor Paredes, cuéntenos más o menos, este, pues es tu tercer largometraje, para la gente que no sabe, José Paredes ya había hecho un documental, porque también tiene mucho interés por lo que se hace en Tijuana, que también eso lo compartimos mucho, porque él tenía un blog, Zero Budget, y después un docu sobre lo que se hace en Tijuana. De hecho yo lo conocí a través de rock. Entonces, después Buenos Tiempos y ahora Amir, ¿no? ¿Por qué, este... O mejor, ¿quién es José Paredes y por qué anda haciendo cine? Antes de cualquier cosa. Ay, pues ¿quién es José Paredes, no? Pues la respuesta está larga. Sí. Pues José Paredes... Ajá. No, 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 este, José Paredes es, pues un, un joven, Tijuana. Bueno, ya ni tan joven, ¿verdad? Joven, entre comillas. Ya se la puse difícil, ya era la primera pregunta. Ya sé, o sea, y pues tengo toda la vida tenido mucho interés por el cine. Curiosamente yo empecé haciendo cómics en vez de cine, y luego ya cuando pude hacer cine, porque ya es más flexible, más fácil hacer cine, ya fue cuando me transferí al medio, y pues hice varios cortometrajes, y luego pues hice el documental, era mi primer largometraje, y luego cuando lo acabé me dijeron, ah, muy, qué bueno parece, curada que ya tienes tu largometraje, pero, ¿por qué? Pero estaría más curada que hicieras una ficción, y yo, ok. Cuatro años después, a qué buenos tiempos. Ay, me la saqué de la madre. Mi genialidad hizo que se... No, digo, pero pues fue como el trabajo, el proyecto después de un montón de cortos, ¿no? O sea, porque yo, yo tu trayectoria yo sé que hacías como medio metrajes de casi media hora, ¿no? Sí, 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 hacía, hacía proyectos, lo que pasa es de que... Creo que tú lo conocías antes a él, antes que yo, no recuerdo. Pues no, yo lo conocí cuando yo todavía estaba en la universidad, y tenía un blog, y un día fue una... Porque también yo he estado haciendo, pues hacía en ese entonces cortometrajes, y... Un miluso, señor Guimara, ¿eh? Pues todo lo relacionado con el cine, que sí me gusta mucho. Y la música. Y la música, sí. No, yo creo que va aparte, va ligado con todo, ¿no? El performance y todo lo que ando haciendo, y de repente... De manera no profesional, porque los profesionales cobran, y quiero que yo lo hago por amor al arte. Pues todos, ¿no? Creo que eso también lo tenemos en común también todos. Pero ahí fue donde conocía a José Paredes, un día que presenté un cortometraje mío, y escribió él que... Y de hecho, en el corto que hice, participaba Tania Niebla, que es una de las coprotagonistas de aquí de la película. Exactamente. Bueno, habiendo dicho eso, vayamos directo a Mir. Es el tercer largometraje, cómo sale, por qué... Tengo entendido que el señor Brihandes ya estaba involucrado desde la concepción del guión, y de ahí nos brincamos a cómo van llegando los actores, ahorita que mencionaste Tania Niebla, ¿no? Platícanos un poquito de a Mir también para que la gente conozca... ¿De qué se trata? Ajá, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cómo te ha ido? Porque también ya andaremos en eso porque ya se han dado en otros festivales presentándose la película, ¿no? Sí, sí. Pues mira, a Mir es una película de un joven llamado Mir, que es músico, interpretado aquí por el papazón aquí, y trata de que es músico, es punk, entonces va una tocada, conoce a una muchacha, la atrae, pero justo el día después su novia le dice que está embarazada, entonces mientras más pasa la historia, más se complica este dilema, el personaje no sabe qué hacer de las dos cosas, porque no es solo... No sé si quedarse con su novia y ser responsable de su hijo, o seguir sus sueños y irse con la muchacha esa que le llama la atención y volver a empezar a hacer música y todo, porque ya estar como retirado de toda la escena, ¿no? Es que lo importante aquí es más que nada que, más que sean solamente dos muchachas, cada una representa algo, o sea, la novia representa madurez no planeada, porque el embarazo no fue planeado, y tiene que pues tomarse esa responsabilidad, o la otra muchacha que se llama Janet, que es este, no solo irse con esa muchacha, sino esa muchacha representa su pasión por la música, entonces... Seguir sus sueños. Exactamente, prácticamente como lo dijo, ¿no? Entonces... ¿Y de dónde surge eso, eh? Dicen que los... todo autor, en sus obras, resulta ser hasta... Siempre tiene algo biográfico. ¿Es cierto eso? ¿O qué? ¿O cuáles son tus inquietudes, pues? O sea... Algo. Porque para los que no saben, de buenos tiempos también tiene un rollo muy... por el estilo, o sea, es un estilo que a ti te gusta. Algo que se la prepa, ¿no? Y que se reencuentran. Exacto. Como esos... esos temas como de jóvenes, ¿no? Sí, siempre me... me ha gustado explorar esas temáticas. ¿Qué es más biográfica a buenos tiempos, creo yo, no? Pues es que ambas son muy universales en su... en su manera, ¿no? Yo creo que buenos tiempos es más universal. No, pero es que buenos tiempos sale la Lázaro y todo eso. Pues sí, ahí fuimos, ahí fuimos a la Lázaro. A la Lázaro. A la Lázaro. Exactamente. Muy poquito de rato fui a la Lázaro. Pero es que la Lázaro... bueno, es que la Lázaro como que tenía una vibra muy suave que te impulsaba mucho a ser artista, entonces es una manera como de darle las gracias, así como que el... el... el inicio de esa película, ¿no? Pero no es completamente autobiográfica, pues, pero sí. Ambas son tan universales que siento yo que, pues, todos tenemos algo, ¿no? Todos nos podemos identificar, o sea, tal vez no hemos estado con el hijo de esta muchacha o esta otra, pero nos hemos enfrentado con decisiones difíciles y que no sabemos qué hacer y, este, y a veces cometemos errores al tratar de hacerlas, las dos al mismo tiempo, las cuales no son compatibles y surgen consecuencias, ¿no? Que es parte del motivo por lo que hice esta película, porque me gustó explorar eso, o sea, las consecuencias. Ok. ¿Y usted, señor Guevara, cómo llega el proyecto? Porque usted no había actuado, ¿no? No, había actuado en mis cortos, a veces, que hacía como en la escuela y así. Porque no tenía... Pero... No, no, pues, no, simplemente no era algo que me interesara explorar, digo, de hecho, en la preparatoria sí está, como tomé clases de teatro y... Pero no, pues, obviamente no te preparas para una película. Claro. Y cuando surge el proyecto, para esto, lo que me contactó era para que le ayudara como conseguir bares, conseguir bandas, que pudieran aparecer en la movie y todo, y yo dije que ok, pasa el tiempo y después me dice, no, pues, es que nos gustaría que le hicieras como del amigo, ¿no? Del amigo. Sí, sí, me acuerdo que me habías dicho. Y yo le dije, pues, ok, yo no le veo ningún problema, ¿no? Y ellos siguieron con el casting de mí por buen rato y ya ha avanzado la preproducción o no era así de la película, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no te la rifas? Y yo le dije, pues, va, ¿por qué no? Algún día voy a querer salir una película, ya lo quito así como de mi bucket list, ¿no? Y ahí se me movió. Sí, bueno. Digo, y si es algo que siempre me llamó la atención, digo, no por nada uno anda ahí saliendo... Yo, pues, ya tenía un programa de televisión y tenía un conductor de varios programitas de internet, entonces fue como, dije, pues, va, no me da miedo la cámara, me animo, pues, va. Ok. Y así quedó, ¿no? Lo interesante de eso es que, digo, tú no tenías experiencia, tienes experiencia en el medio, pero no en la actuación, sin embargo, también algo que tienes tú, parece que tienes también como esa amistad con actores que conoces, digo, hay que mencionarlo, ahí está Pedro Rodman, Chuy Padilla, que ya falleció, y también involucra a Satania Niebla, que es una actriz y dramaturga de Tijuana, que ya ha ganado premios, que ya ha sido reconocida, bueno, ya no vivió aquí en Tijuana, ya se fue a la gran urbe. A la gran urbe. ¿Cómo, cómo vas armando? Digo, en el caso de Guevara, pues, ya lo conocías, estaba haciendo, pues, te estaba apoyando con las locaciones, pero ¿cómo llegas a los, a los otros actores a, a decir? Bueno, Tania ya salió en buenos tiempos. Tania salió en buenos tiempos, pero Tania es muy buena actriz y me frustró que en buenos tiempos saliera tan poquito. A mí me encantó el papel de Tania en Amir, dicho sea de paso. Sí, sí, de hecho, es uno de los papeles también que ha tenido mucha buena respuesta, pero, entonces, recuerdo que le dije yo, ¿sabes qué, Tania? O sea, siento que no te aproveché en buenos tiempos en... Como, se oye feo, pero no, no voy a... No, no aproveché tu, tu talento actoral, pues. Sí. Entonces, sí, ¿verdad? Este, ok, ya, me libré de eso. Este, entonces dije, en la siguiente, no sé qué vaya a hacer, pero sí quiero, me quiero que salgas, ¿no? Y ya, este... Ella, y yo sabía, porque había visto en monólogos, en obras, yo sabía que ella podía hacerlo, entonces no era como que ocupaba el casting para ella. Sí, básicamente con protagonistas. Exactamente. Después, estábamos buscando a Janet, a la muchacha que atrae al personaje, entonces, habían varias que me tenían mente, incluyendo Linda Owen, ¿te la conociste? Sí, Linda Ollen. Ollen. Me encanta con... Ahorita está tocando con la Beat Cantina y tiene su proyecto como solista. Ella es música también. Sí, exacto, es música, entonces por lo mismo también la quería jalar, pero... Pero... Mi hermano Marco, Marco Paredes, él estuvo involucrado muy al comienzo de la película, y él me recomendó a Lirio, que era la vocalista de su banda, que también estaba estudiando teatro en la UABC, entonces pues la hablamos con ella y ella quedó. Pedro Rodman. ¿Y si hicieron casting así formal o...? Para mí nomás. Sí. Pero no les gustó, porque fueron muchos actores muy afeminados. Yo no soy el vato más macho del mundo, yo no sé por qué. Pero eres punk. Pero vándale, porque lo disfraces bien, güey. Pero eres banda, eres banda. Somos banda, carnal. Sí. Pero no, eh, digo, no porque estén aquí ni nada, digo, en el caso de Guevara, digo, que no habías actuado ni nada, sinceramente, yo cuando vi la película por primera vez en el San Diego Latino, sí tenía mis dudas, dije, pues, ¿qué va a ser el Guevara? Y yo llegué a ver unos avances y dije, ¿no serán tráiler? Fue a mi casa, no, fue a mi casa y vi una escena y ya me se quedó así como que... Como que no sé. Sí fotografía bien. Ajá. Pero después, la verdad, sí, no, sí, sí está bien, la neta, sí te lamentaste buena. Pero ahí te va el secreto. Pero pará, que la vi con mi esposa y dijo, sí, actúa bien, dijo. No es tanto que actúa bien, sino que el personaje fue como mutando más a mi forma de ser, porque, pues, de alguna manera, y a mí me tomó tiempo como descubrirlo. Tengo muchas similitudes ahí con Amir. Sí, qué buena que la mencionas. Y tengo muchas dissonancias muy fuertes también, pero el personaje fue haciendo mío, ¿no? Y básicamente ya no tenía que actuar, era como, pues, di esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la clave, el buen casting que dice aquí el señor Paredes, la señorita Maravillosa. Pues es que yo sabía que, o sea, yo sí siempre supe que el personaje era similar a, tal vez, un poco más, este, quejumbroso. De hecho, tú mismo dijiste que, ay, si yo fuera Amir, hubiera reaccionado distinto. Sí, niño, qué chillón, niño. Y yo estaba dejando de lado que, pues, no, no, no has estado en la situación de ser papá, ni nada de eso, pero. Bueno, no que nosotros sepamos, pero. Hay un llevarillo y regadillo en el mundo, ¿no? Pues estoy segura que tal vez yo sea papá. Por ahí. Ah, mire. Pero leí que el gobierno le estaba. Ah, mire, pues, quedes obligado. Va a estar regalando vasectomías. No, pero que, mírate, ahorita que mencionaste eso, entonces, digo, de inicio tú no ibas a ser el protagonista, te hiciste el protagonista, ya que estaba el guión, ¿qué tanta libertad te daba? Ahorita te estás diciendo que sí te identificabas con el personaje, ¿qué tanta libertad les daba a este José Ángel para ser los personajes? Nos dio libertad en el sentido de la manera. Tú no lees el guión, el guión te lea a ti. No, yo creo que la libertad y el punto clave estuvo en que a pesar de que no nos apegamos al guión en cuanto a la manera de hablar o lo que decían exactamente los personajes, era mantengan bien la idea y llévenlo de punto A a punto B. Y yo creo que, por ejemplo, al menos en las escenas con Tania y conmigo se dio mucho eso, porque como bien me decía el señor Rijandes, pues es que yo siento que cuando estás con Tania como que ella te impulsa a actuar mejor, pues es que Tania tiene un nivel actoral impresionante. Entonces era como trata, y ella misma nos íbamos y nos salíamos de guión y llegamos de punto A a punto B, pero improvisando todos los diálogos. Entonces eso sí fue algo que yo agradecí mucho. Y por ejemplo, con Lirio fue como más apegarnos a las líneas, pero sí fue como más inyectarles tu propia notividad, ¿no? Y ese fue el tipo de libertad que nos dio, y con Fischer se dio como bien natural todo. Háblanos un poquito de la producción, digo, ahorita ya mencionamos al señor Rijandes que está detrás de la cámara. ¿Cuál me quedé? Escondiéndose de su responsabilidad como productor. No, es simplemente, por cuestión ética no puede uno aparecer en pantalla. Es que también es productor de este show, ¿no? Por eso lo alejamos. Háblanos un poquito de eso, porque Brijandes es la primera vez que se involucra contigo como productor, es la primera vez que Marla Ruella se involucra contigo como productor. Digo, creo que es la primera vez que más personas fuera de Álvaro Sendejas, que siempre ha estado contigo en las producciones, que estuvo en esto también. Sí. Igual de tu hermano, creo que es la primera vez que trabajas con más personas, con más creativos, por así decirlo, ¿no? Como ya me dijo el Guevara, que ya el señor Guevara se metió ahí con el guión y quererlos dirigir, o no sé, no entendí eso. No, no, es cierto. Cambiar diálogos, nada más. Cambiar diálogos. No, pero, ¿cómo se fueron involucrando? Porque, aunque ya los conocías, aunque ya había interés, creo que no habían concretado nada, ¿no? No, es que, mira, la ventaja de haber hecho buenos tiempos es que me sirvió como carta de presentación para agarrar gente que participara. Entonces, o sea, mínimo, mínimo, en este güey, pues, quién sabe si esté bueno o malo en su película, pero mínimo la sacaban, ¿no? Entonces, este... Pues sí, claro. Por lo menos está en YouTube. Exactamente. Sí, oigo, el Sendejas siempre estuvo involucrado. De hecho, él nos proveó el poco dinero que lo hicimos. Fue de él. Este, un saludo. Buenos tiempos, igual, ¿no? No, él no puso dinero, pero hizo toda la postproducción. Entonces, es como dinero en la computadora. Sí, sí, sí. Sí, el pro bono. Sí, el pro bono. No, entonces, este... Y, pues, por un, este... Por un documental llamado Dark Tijuana es que conocí a tres personas que fueron claves. Fueron, este... ¿Cómo se llama? De Marcolano Espinosa. Sí, que está en la... ¿Está o todavía no está en la UDC? Creo que ya se grabó. Ya se grabó. Entonces, hicimos, este... Están haciendo un documental y ahí conocí a tres personas claves. A Irving López, a Iván Gómez, que es un fotógrafo. Ah, sí, es cierto. Sí, y nada más y nada menos que a Marla Arreola, la productora. Entonces... De hecho, Marla quería venir al programa porque dice que nunca nadie le invita a ninguna entrevista. Pero está en México, ¿no? Pero, pues, obviamente... Ajá, si hubiera estado... Dije, si hubiera estado en Tijuana, pues te llevamos. Estamos en provincia, ¿no? ¿Dónde lo hubiéramos sentado, güey? ¿Dónde lo hubiéramos sentado? Acabo de leer que si aplica todavía el término en provincia. No, no aplica. Es interior. La RAE dice que sí. Muy mal. No estamos en la época de los... Y ni hablemos de la quesadilla y con queso. Uf, no, ese es un caso... Ah, sí, eso no lo... Acabo de leer el DF, güey. No me quedó claro, güey. No me quedó claro. Ciudad de México, por favor. CDMX, Kaila. Pechadero, Pechadero. Anywho, este... Pues sí, te digo, ahí fue... Se involucraron ellos, güey. Y obviamente, como eran estudiantes de la carrera de cinematografía de la UDC, ellos jalaron nada más gente todavía. Y así se dio. Así se dio poco a poco. Eso es muy importante que lo resaltemos porque... Digo, lo dije al principio, pero lo vuelvo a mencionar. La manera en la que se hace la película. Que no es por medio de ninguna institución. Que ahorita, la manera en la que la hemos visto es por medio de festivales, por la Cineteca Tijuana, por el Digital Gym, que estuvo en cartelera, que Ethan Bantillo, que le mandamos un saludo, que también ha estado ahí. Ahorita que va a tener su presentación en Cine Tonalá. Habla mucho de la manera en cómo se está haciendo cine ahorita en México. Yo lo mencioné hace... No hace mucho. Que esto me gusta porque ya están descentralizando el cine en México. O sea, ya estamos saliendo de los temas de las... Ahorita que dijimos de la Ciudad de México, de las quesadillas sin... Con queso y sin queso. La manera de hablar, todo centralizado. Y que ahorita ya se está dando. Y creo que Gil con los Hamsters también forma parte de eso. No hace mucho vimos el Jeremías, que estuvo hecho en Sonora. Está Somos Mari Pepa, que está de Guadalajara. Está Levanta Muertos, que es de Mexicali. Y que también ya detienen esta otra onda. Y que ojalá, digo, en un futuro podamos ver también a Mir en una cartelera comercial. Pero por el momento, que la puedan ver ahorita donde ha estado, ¿no? Sí, y si no a Mir, pues igual el próximo proyecto aquí de Señor Paredes, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y eso, que sigues trabajando, que te siguen apoyando, que te seguimos apoyando también, que estoy a Guadalajara en todo eso. Y, pero bueno, eso nada más lo quería mencionar por cómo estás... Cómo vamos armando la película. Y ahí ya me quiero saltar algo de imagen con a Mir, ¿no? Porque mencionaste a Iván Gómez y que se me estaba pasando. Este, la película está blanco y negro. ¿Por qué fue? ¿Por hipster o por nada? O porque de plano no, tú ya no querían batallar. Pues es que así no matas en corrección de color. Aparte. O me vas a aventar. No, es que la... Queríamos que la imagen le hablara al público. Porque realmente la película, digo, es muy bien, se lleva muy bien, no es densa. Otra cosa que también quería mencionar, que en este estilo que tú tienes es... Tú lo dijiste al principio, es una película que le habla a cualquier público, en cualquier... Pero también tiene su particularidad, ¿no? Digo, es en Tijuana, se habla como en Tijuana. Creo que eso te lo mencionaron en el Festival de San Diego, ¿no? Sí, me lo mencionaron de manera positiva y de manera negativa. Sí, pero está bien. Ajá, yo estoy encantado, o sea. Pues creo que le querías dar como Rated R, ¿no? Por lenguaje. Sí, sí, sí. Lenguaje eso es. Rated X. Entonces, digo, ¿cómo llega...? Iván, ya dijiste que lo conociste en ese documental. Sí. Y la decisión de hacerlo blanco y negro, o pues fue más... ¿Por qué? Bueno, ya. Pues mira, hay muchos motivos, la verdad. Y no los voy a decir. Y no los voy a decir. Next question. No. Mira, hubieron muchos motivos. Entonces, este, lo sentí que se identificaba mucho con la historia y pienso que tiene que ver porque una de mis películas favoritas sobre qué es tanto de musical como de biopic es la de Control, Control, de Ian Curtis. Ah, ok. Este, esa película, el dilema... No la dirigí a Ian Curtis, ya se murió a Ian Curtis. Ay, whatever. Basada en la vida de Ian Curtis. Basada, eso me quise decir, pues. Yo me iba a ver peor. ¿Control, la de Nimrod Antel? Sí, vos. Pero eso es a color y eso es en un metro. ¿Qué tiene que ver con Abraham? No, ¿cómo se llama el director de Control? Eh, Ant... Antón Corbach. Antón Corbach, Simón. Entonces, el dilema que tenía Ian Curtis en esa película es muy similar al de Amir. Este, entonces, como que sí, en esa película me di cuenta que blanco y negro sí refleja mucho ese estado de ambigüedad, de no saber qué hacer con tu vida. Este, y también otro fue que originalmente el guión iba a ser más de música, más punk. Ajá. Y... Fue evolucionando, carnal. Exacto, algo más... Un drama más intimista. Más que... Pero... No, no es que... Ya sé, estoy jugando, Simón. Es un drama... Ya sé. Un drama más intimista, de la historia del personaje. Ajá. O sea, porque siempre... Toda la película es el mismo, Amir. Ajá. Entonces, no te queda otra más que estar como en el mindset del personaje, ¿no? Creo que el público, cuando vea la película, va a sentir, o al menos, esta impresión que me han dado. Sí. Por ejemplo, yo tengo amigos que me conocen de toda la vida y se ríen, ¿no? Porque es como que, ay, se huye actorcillo, ¿no? Y ya ven la película. No, a mí ya me ha tocado, vamos al tonalago, ese es el Amir. Sí, no. No, para ser que... Pero ya cuando ven la película me dicen, no, no, fíjate que está muy curado, porque yo me he sentido como ese personaje, ¿no? Me ha pasado también estar en ese tipo de cosas. Y me dicen, pues, no te veíamos de a ti, era el Amir. Sí. Y eso está curado, ¿no? Que la gente pueda como realmente sentir lo que se ha sentido el personaje porque, pues, lo acompañan en su viaje de autodescubrimiento. Es como una especie de coming of age story. Exacto. Pero, pero tijuanera. Ajá. Exactamente, exactamente. Pero le digo que originalmente iba a ser más sobre el rollo musical. Entonces, digo, muy ligera experiencia, no tengo tanta experiencia como Guevara o como incluso como tú, según tengo entendido. ¿De música? En la lombita punk, que eres bien preste. Ah, más bien en la bebida. Ah, los flyers que me tocaba ver siempre estaban en blanco y negro. Entonces sí que, ah, mira, como que... Vamos, vamos a irnos a un pequeño corte comercial y continuamos con este gran show. ¿Decía, señor Paredes? Ah, pues, mira, que, pues, como vayamos a entrar a la temática de la película, quisiera mostrar un, una escena y ya de ahí, este, me gustaría partir la, 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 la plática. De buenos tiempos, ¿no? De buenos tiempos. O sea, aquí le mando una escena exclusiva de, de la película, espero la disfruten. No, 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 no Este, perdón, creo que hubo una confusión. Sí, no, esa no es mi película. Yo no tuve nada que ver con ese clip, a mí no me vean, yo no soy el productor. Sí, veis, ¿sabes qué es lo más jodido, que está más curado lo que les voy a mostrar? Así que, vale madre. Qué reverenda cochinada, déjame la verificada. Ya sé, yo nunca me acuerdo haber contratado ese güey. Déjale, escribo. El internet me sacó de onda. Sí, güey. Pinche internet. Cochinada. Eh, nos están trolleando, qué feo. No, eso es de Arak Bernal, un video hasta de aquí de Tijuana. Es el chuelo de una película que se llama Lacha. Fíjate. No tiene que ver con buenos tiempos. Me impactó tanto que Cirilo Sauceda, que estaba conectado pero no había comentado, se sacó de onda de Tijuana. Estaba tomando mi K-Train. Sí, lo siento. Lo sacó por la nariz, ¿no? Pequeño error. Y sí, sinceramente sí está mejor que lo que les voy a enseñar. Eso es un mal producto. Lo siento, discúlpeme. En imagen y calidad. Sé que después de esto ya es mi último día aquí en el trabajo. Fue un placer haber trabajado en la esquina del cine. Alguien que se ofrezca para producir este programa. ¿Qué tan difícil fue mover esta película? Digo, porque a buenos tiempos tuvo algunas exhibiciones, estuvo en Cineteca Tijuana, pero creo que a Mirgi la están moviendo más, a mi parecer, a lo que yo veo desde los festivales. Y que aparte tienen buena respuesta, pero que, ¿cómo se han sentido en esa parte? ¿Cómo han sentido la respuesta? No tanto el público, sino cómo han sentido la respuesta de todos los festivales, de cuando van y presentan la película, que les ha parecido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué si lo hicieron con a Mir? ¿Por qué no lo hicieron con buenos tiempos? ¿Qué fue lo que te motivó más a decirlo? No, lo que pasa es que con buenos tiempos... Pues me quedó más bonita. Pues salgo yo. O sea, el Marcio no está así. Marcio, un saludo a Marcio. Saludo a Marcio, desea que esté. Ándele, amigo. Por cierto, está en la casa de Marcio. Está en la casa de Marcio de Mir. Está en la casa de Marcio de Mir. No, se veía como Rapunzel, ¿no? Así como... Desde la ventana. Digo, ¿por qué te... Buenos tiempos, en realidad, este... Tuvo muchos conflictos a la hora de sacarla. Yo creo que estaba... Fue demasiado experimental. Digo, la historia y el... A la hora de sacarla. La historia y el feeling está ahí, pero siento que... En cuestión de producción, este, a Mir si lo cuidamos más. Era más presentable, vaya. Y... Buenos tiempos sí la moví un poco y no nos fue bien. Con... Pero a Mir le ha ido muy bien, ¿no? Con a Mir, ajá, con a Mir fue con la que me empezó a ir muy bien. Comenzando con, este... Con un festival allá en... No, no, no era festival, era más bien como premiación. Sí, cierto. En Hollywood. Que fuimos... Primero fue un premio para Iván, ¿no? No, un premio para Iván. No, un festival, mejor fotografía. Que era también como de premios. Es que no hay raro al otro lado porque tienen festivales que no son exhibiciones, son premios. O sea, hay apremiaciones al grano. Sí, sí, sí. Nunca muestran la película, entonces... La ven los jueces y ellos dicen... Exactamente. Entonces, este... Iván ganó uno de sus mejores fotografías. Y luego en Hollywood me nominaron a mí como mejor director. Y fuimos yo, Mickey y Marla. Y, este... No gané esa categoría, pero me dieron un premio especial. Una mención. Una mención, ándale. Entonces, este... Y, pues, ahí, así poco a poco fue comenzando. Creo que el que... A mí sí me gusta mencionar el que fue muy importante para nosotros fue el San Diego Latino. Ah, claro. Para mí ese fue como... Porque, francamente... Porque tanto como la experiencia de ir al festival y conocerlo y de tratamiento y cómo se han portado con nosotros. Sí, se portaron. Creo que ha sido algo muy... O sea, es increíble como... Positivismo que hubo ahí, pues... Sí, digo, el San Diego Latino fue un fin de años. Años. Lo que ha sido extraño es que la película ha sido como muy bien. Recibida por audiencias de hispanohablantes, ¿no? Exacto. En Estados Unidos. En Estados Unidos, es cierto. En Estados Unidos. La película, pues, desgraciadamente no ha estado en el circuito festivalero dentro de México. Ajá. Porque, pues, seamos honestos. La mayoría de los circuitos de festivales en México son medios nobs. Sí. Entonces, pues, no ha entrado a ninguna competencia oficial. Pero, digo, tampoco es como que la hayamos movido mucho. Aparte de que estaba hablando precisamente con otro compañero hace unas semanas. Ajá. Muchos festivales aquí te piden que seas treno. Ajá. Y, este... Te limita mucho. Ajá. Y el hecho de que estuvo en cartelera en Cineteca, puede que ya no cerraron muchas puertas. Ok. Y, de hecho, Marla lo mostró en un festival en San Luis Potosí. Ajá. Ajá. Pero por haberlo mostrado ahí, muchos ya no cerraron puertas. Porque ya no hace estreno, no se puede. Y, al otro lado, realmente nunca me enfrenté con eso. No, no hay ningún problema. Siempre y cuando cumpla... Bueno, en mi caso particular de cómo veo que manejan las cosas en el San Diego Latino Film Festival. Ajá. Es siempre y cuando cumpla las... Exactamente. Ajá. Y que ellos decidan decir... Digo, obviamente no van a meter todo de que... No, sí. Ay. No, fue el San Diego Latino. De qué estar, de qué ver. El San Diego Latino no aceptaron buenos tiempos. Ajá. Pero sí aceptaron a mí. Bueno. Entonces, este... Pero, no, la experiencia ya fue increíble y luego... Y eso les, como dice Brijández, realmente les abrió puertas para un festival en Los Ángeles, el de... El de Hola México. Hola México. Hola México. Después se fueron a cuál... A San... Nos fuimos a Boston. Ajá. Nos fuimos a San Francisco. Ajá. Nos fuimos a... Rich... Richfield. ¿Es en qué estado estaba hoy? No me acuerdo. Pero nos fuimos a varios, pues. Libla, ¿no? A Houston. A Houston ganamos... Libla. Houston ganamos mejor película. Ok. Este... Entonces, sí, realmente sí se movió mucho la película. Sí. Y lamentablemente, como me hubiera encantado haber podido ir a todos estos festivales, pero no pude, nomás pude ir al de San Diego, pues, porque está aquí. Y al de Los Ángeles, porque está... A dos horas. A dos horas de aquí. Entonces, pero sí, o sea, es increíble cómo se movió mucho en el circuito festivalero y... De hecho, una persona que fue a Hola México, una maestra, lo mostró en una universidad. Este... Si mal no recuerdo, creo que fue en Harvard. Y se me hizo... O sea, wow. Pues sí, no, yo creo que lo interesante, como lo mencionamos de inicio, la película es muy... Pues, yo la sentí nada pretenciosa. Uh-huh. Y vaya que he visto películas muy pretenciosas. Sí, sí, sí. Eh, y no, porque yo salgo... Y blanco y negro. Sí, no. No, y lo que tiene es que es una historia muy simple, muy sencilla, que honestamente podría realizarse en cualquier ciudad. Eh, sin embargo, yo creo que José aprovecha muy bien a la ciudad de Tijuana. A Tijuana, sí. Y no se vuelve nada más como un escenario, sino un personaje dentro de la película. Eh, y ha tenido una respuesta impresionante con las audiencias. Entonces, no sé con la crítica, honestamente, no he leído mucho más que lo que usted escribió, Mestre. No, no, por ahí... Este, pero aún así la película ha tenido como respuesta positiva, ¿no? Y es la misma gente la que va y al final de acá funciona, dice, no, pues es que sí, pues gracias por hacer esta película. Surgió como un proyecto, al menos así, yo lo sentí como entre compas, y sí ha resonado con la... con el público. El público, exactamente. Pues como a un nivel muy cultural, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace muy bonito de la película. La respuesta aquí en Tijuana también fue, pues, en la premiere. Ah, que se llenó la cinematografía. Se llenó y se quedaron más de 100 gente de afuera, porque no, este... no pudieron entrar. Entonces, eso para mí se me hizo... ¿En San Diego cómo les fue en cartelera? ¿Cómo les fue? En cartelera nos fue... Ah, en lo de... ¿En Yellow Gym? Sí. Sí. Más o menos. Es que la verdad lo que me explicó el muchacho es de que no fue buena temporada. Ah, ok. Porque era verano, todos estaban de vacaciones. Digo, menciono eso porque son como en cartel... No, ya hay películas. Pero donde sí nos fue este, donde sí... Yo fui a dos funciones de la Cineteca aquí en Tijuana. Ajá, y sí, estaba bien. Una no nos fue bien porque fue un partido de México. No, es que cuando pones el fútbol de por medio, carnal, ya... Exactamente. Y fue a la hora de la película, entonces... De hecho, pasaron la película y nosotros nos fuimos a ver el partido. Ay, chévere. O sea, yo sé. Se hubiera quedado ahí. Después, pero fue muy poquita gente. Pero esa fue la primera función. La última función también fui. Para empezar fue mejor horario. Porque las primeras fue a las seis de la tarde. Las últimas fueron a las ocho. Ok. Ya la gente tiene más flexibilidad de tiempo. Y se llenó la mitad de la sala. Sí, a mí también me tocó asistir a un par de funciones. Y sí, había gente. O sea, un poquito más de la mitad de la sala. Entonces, afortunadamente, sí. Hay gente que la está viendo. Entonces, todavía hay un montón de gente que no la ha visto. Y por ejemplo, la hora que anunciamos que vamos a estar en Ciudad de Tijuana. Han estado diciendo, pero los boletos, ¿cómo va a estar la onda? Ah, sí, es cierto. Recuerden que la sala es pequeña en el Cine Tonalá. Caben aproximadamente 90 personas. 90 personas. Por eso hay que llegar temprano. Si no, se van a quedar afuera de nuevo. Y va a ser gratuito, pues, sí. Es función gratuita. No se preocupe por los boletos. Preocupese por llegar temprano. Jueves 26. Temprano no es media hora, es una hora mínimo. Jueves 26 de enero. Cine Tonalá, Tijuana. Así es. Avenida Revolución entre sexta y séptima. Ni moque no lo vean. No, aparte, si llegan temprano, pueden ahí janguear en el lobby. Claro, porque venden cheves. ¿Escucharon janguear? Ese tipo de vocabulario ahí en la mesa. Perdón, bueno. Pasar el rato, entretenerse en el lobby. Y hay cosas que hacer, pues, nomás estar sentado viendo. Sí, no, no, el Cine Tonalá tiene un montón de cosas. Si no, enfrente está el tasting room de Ludic, Teorema. Pueden ir por una cheve ahí. Sí, sí, sí. Este, también hay en torno a la vez un cheve. Sí, para que. Arriba de restaurante. O sea, aprovechen, aprovechen la oportunidad. La oportunidad de ver esta película, la verdad, sí, sí vale mucho la pena. Para terminar, señor Paredes, y terminemos usted con usted, señor Guevara, ¿hay algún proyecto? ¿Ya tiene algo en mentecilla? Sí. ¿Sí? ¿No quiere decirlo? ¿O está bien? Señor Guevara o nada. Todavía no, este, no hay mucho que decir, más bien. Ajá. Solo que este año. Sí, no se te vaya a salar. Solo que este año. Porque entre todos somos mexicanos y somos supersticiosos. Sí, la verdad. Tira las alpatas. Entonces, pero lo que sí, lo que sí voy a decir es de. Mano a derecha. Mano a derecha. Lo que sí voy a decir es de que este año, después de tres años, después de tres años voy a estar otra vez. Ok. Detrás de la cámara. Qué bueno. ¿Y usted, señor Guevara, sí le dio por seguirle en la actuación? Sí, sí, sí. Le pregunto eso porque ya sé la respuesta. No, he estado, pues fui a varios castings a los que me hablaron. He estado como en algunos proyectos involucrados, con tanto frente como detrás de la cámara. Este año me metí, apliqué por una vez que hay en el incine, a ver qué tal nos va, para desarrollo de guión. Pero de todas maneras, si me quedo o no, ya tengo dos proyectos concretados que voy a firmar este año, que a la Ben Affleck voy a dirigir y protagonizar. ¿No es sobre Batman, no? No, ojalá. Ok, y de la música igual, ¿no? No, y con la música, de hecho, justo ahorita me están mandando porque voy a ensayar. Ok. Estamos grabando disco, por fin. Entonces, ahí, veintidós misiles, carnal. Vale. Salvador Díaz en Facebook dice, espero que no se hayan calentado los ánimos. No, todavía no. Sí, pues andamos ahí, poquito de todo y pues trabajando, ¿no? Escribiendo de cine, que es lo que más nos interesa. Y nos lo apasiona a nosotros. Así es, y pues también el señor Paredes, que también la hace de crítico en el Cero Pollo. Yo creo que ya lo sepultó. Ya no tengo tiempo. Ya sábelo del... De ahí estaba chido. Ya sé, créeme que quiero. Fíjense que estaba padre Cero Pollo. Digo, ya dicho sea, pasó ahí para que lo chequen. Era como un diario de lo que sucedía en Tijuana. Era un diario muy... Y también se armaban los... La crónica. Ahí sí se calentaban los ánimos. Ahí sí se calentaban los ánimos. Pero bueno. Dentro y fuera de la página, ¿no? Con esto nos despedimos. Los volvemos a invitar a que asistan a la función de Cine Tonalá, 26 de enero, 8 de la noche. Lleguen una hora antes, como dice el señor Guevara, para que los conozcan y para que estén en la función. Y va a haber preguntas y respuestas al final. Sí, al final va a haber... No, no todo el mundo los conoce, señor. No, yo sé que no, pero... Hay gente que no sabe quién es usted. No, es que me dio risa. Me di como una celebridad hoy. Que no saben quién es él. Sí. No, porque este no. En la calle le han dicho. En la calle. Amigas me mandan fotos que se lo encuentran. Oye, a mí. No saben a rockstariar, ¿eh? Porque les cierro... ¿No qué, él? Les cierro la puerta a este chocón. Él es actor y músico. Este... Ah, bueno. Digo, ¿dónde los pueden seguir? Por lo pronto, señor Pérez, redes sociales. Pues, por ahorita pueden seguirnos. También de la película, digo. Ajá. No, pues, por eso. O sea, yo... Este, más bien la película es en Facebook, en Amir Movie. Ahí nos pueden seguir ahí. Facebook, diagonal, Amir Movie. Ajá. Uno, ¿no? Creo que sí. Pues, no sé, señor. Yo nomás pongo Amir y ya aparece. Usted lo hizo. Creo que hay un uno al final del URL. La película, pues, se llama Amir, nomás, ¿no? Ajá. Ok. Exacto. No, esa es otra cosa. Esta es la contraseña de... Este... Pero bueno, este... Y en Facebook y en Twitter también, ¿no? En Twitter también. Sí, en Twitter, en Facebook. Es el hashtag Amir Movie. Ok. Y, pues, ahí están las fechas y todas esas cosas. Aparte, al final de la función va a haber un Q&A, preguntas y respuestas. Ajá. Autógrafos y todo. Oye, y tu trabajo como director lo pueden ver también en internet, ¿no? Sí. Ah, sí es cierto. Pero de hecho... Pueden ver mis primeros, este, cortometrajes. ¿Largometrajes no están en internet? No. Bueno. ¿Dónde lo pueden ver? Con una clave secreta. Sí, la verdad, sí. Ahí se los pasamos. ¿Qué va a aparecer? Escribanme. Aquí abajo. Hice un documental sobre el cine en Tijuana. Ajá. A Séptimo de la Frontera. A Séptimo de la Frontera. Y también una película de ficción llamada Buenos Tiempos. Escríbanme y los mando. ¿A dónde te van a escribir? A Facebook, José Paredes. Ah, usted no había dicho. ¿Señor Guevara? ¿Ustedes dónde? Facebook. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden leer sus notas? ¿Dónde pueden seguir sus conciertos? E infinidad de cosas que traen. Ah, pues en Facebook pueden seguirme como Jorge Guevara. Ajá. Dejen de chingar. Arroba Jorge Horror 24. Ok. Y pues para todo lo relacionado con el mundo del cine y noticias del mundo del espectáculo pueden seguir mis reseñas en sandehorre.com. Y estoy también ahí medio colaborando con algunas de sus revistas que ya les estaré diciendo más adelante. Y en un show que se llama Esquina del Cine también ahí lo pueden ver. De repente aparezco ahí. Así que... Bueno, con eso nos despedimos. Yo los invito a que ingresen a redes sociales facebook.com diagonal Esquina del Cine. Que sigan al señor Brijandes en arroba Brijandes y a mí en Twitter en arroba Esquina del Cine. Con eso nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.